A pocos días de comenzar el periodo legislativo 2022-2026 y tras su paso por el Consejo Municipal, ¿cuál será el papel del diputado Ariel Robles en torno a Pérez Celedón? Le hicimos la consulta al regidor del Frente Amplio, Oldin Quirós. El compromiso del diputado Robles es total con el cantón de Pérez Celedón, con toda la provincia, con toda la zona sur, con la región Brunca. Hemos estado reuniéndonos en diferentes comunidades del cantón, con diferentes grupos productivos del agro, del comercio, del turismo. Seguimos en una serie de reuniones, la próxima semana probablemente vayamos a Chinaquichá. La situación de los pueblos indígenas en Chinaquichá, en el Distrito de la Amistad, es una de las prioridades de Robles para los próximos cuatro años. El conflicto de Chinaquichá es una prioridad muy grande para el diputado Robles y para todas las fracciones del Frente Amplio. Nosotros, tanto desde aquí, desde la regidoría, como el diputado y su fracción, el compromiso total es con la reactivación económica y, por supuesto, con la lucha contra la corrupción. En la lista de trabajo hay varios temas que intentarán impulsar. De las zonas francas, fuera del área metropolitana, que es un tema que hay que reglamentarlo muy bien, ¿verdad? Las zonas francas pueden venir, pero también hay ciertas cuestiones que la OCDE exige y que se están reglamentando para lo que es la contribución que las zonas francas deben darle a los lugares donde estén. La ciudad-aeropuerto es una prioridad también, el tema del aeropuerto internacional, que es un tema muy político, que por pula politiquería no es una realidad hoy por hoy en el cantón. Robles fue regidor suplente en el actual Consejo Municipal de Pérez Celedón.